50 años más tarde, estamos de nuevo aquí, otra vez acompañados del pueblo de Venezuela y para nuestro orgullo y satisfacción, acompañados por la Fuerza Armada Bolivariana que sustituyó la Fuerza Armada Bolivariana que sustituyó al otrora ejército opresor. Consolidándose así la unión cívico-militar que ya desde 1958 defendía a Fabricio como necesaria para lograr y consolidar el gobierno revolucionario. Solo con la consciente unidad cívico-militar lograremos conciliar nuestro sueño de tener una patria libre, justa y soberana por la que dio su vida a Fabricio. Invito a la juventud venezolana a seguir los pasos del líder juvenil Fabricio Ojeda Recordemos que Fabricio inició su vida política a los 17 años y se la culminaron a los 37. Y hacer realidad sus ideales. Concluyo, como diría Fabricio, la línea justa es luchar hasta vencer. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Así que en el acto, este sencillo acto ecuménico breve, en honor al comandante guerrillero Fabricio Ojeda, es un acto sacramental para nosotros. Porque lo estamos ofreciendo a una persona que entregó su vida, lo más preciado de lo que tenía, que era su propia vida, por sus amigos, por su patria y por su país. Vamos a escuchar una breve canción que nos va a interpretar el cantautor del 23 de enero, el hermano Antonio Martínez. Yo me voy a combatir al oligarca cobarde, yo me voy a combatir al oligarca cobarde. Quiero dedicar mi canto con sentimiento sincero, quiero dedicar mi canto con sentimiento sincero al comandante Fabricio, heroico guerrillero. Al comandante Fabricio, heroico guerrillero, agarraré mi fusil y me lanzaré a la calle, agarraré mi fusil y me lanzaré a la calle. Yo me voy a combatir al oligarca cobarde, yo me voy a combatir al oligarca cobarde. Gracias, muchas gracias Antonio Martínez por este canto espiritual y al mismo tiempo tan apropiado al momento. Voy a dejar con ustedes al padre Omar Gómez para que siga adelante con la breve liturgia que estamos ofreciendo. Bien hermanos, en este día que nos regala nuestro Señor Jesucristo para seguir luchando por la patria, que nos regala nuestro libertador y el mismo Fabricio. Le damos gloria a Dios y en esa gloria a Dios también va un poco de gloria por este hermano que dio la vida por nuestro pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios y en la gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia, dichosos y bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por practicar la justicia porque el reino de los cielos es para ellos. Bienaventurados todos, todos nosotros cuando nos insulten, persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y recosíguense porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor, todo. Gloria a ti, Señor. Jesús, queridos hermanos, una breve palabra, compartir la fe en Cristo que las personas, los seres humanos como nuestro hermano Hugo Rafael Chávez y el hermano Fabricio Ojeda, que se desprenden de todo, de sus propias vidas. No les importan las cosas materiales, les importa el amor al pueblo, que es el mismo amor a Dios. Porque quien ama al pueblo, ama a Dios. Quien sirve al pueblo, sirve a Dios. Y este fue un servidor de Dios que pasó por nuestro lado haciendo el bien. Y hoy le queremos dar las gracias al Padre Celestial por habernos enviado. Gracias, Fabricio. Descansa en la santa paz de Dios. Así que, en unión allá, a nuestro hermano Hugo Chávez, envíanos fuerzas para seguir luchando por nuestra querida patria de Venezuela. No nos cansemos nunca de pedir la ayuda a Dios. Porque yo sé que Fabricio, por esa montaña, hacia adentro, luchando por nuestro querido país Venezuela, le pedía a Dios que pronto lograra su objetivo. Y su objetivo fue logrado después. Pero por lo menos él fue uno de los que comenzó. Y como dice la palabra de aquel santo Francisco de la Cruz María Jordán, otros vendrán y continuarán. Esos somos nosotros, los continuadores de esta lucha por la patria. Los servidores de Dios. Así que, si digan lo que digan, no nos avergoncemos por creer en Venezuela, por amar este país. Y sigamos adelante, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios bendiga a Fabricio. Chávez y Fabricio, ¡viven! Que Dios nos bendiga. Les paso a mi hermano, el padre Marlon Álvarez, campeón de la comandancia de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Fieles a la recomendación que nos hizo un día nuestro Salvador Jesucristo, y siguiendo su bien enseñanza, como una familia, los voy a invitar muy respetuosamente a que se tomen de las manos. Y nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, 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 y líbranos del mal, amén. Y en este hermoso lugar, en este campo santo, en el que se encuentran frente a frente la cruz, con la imagen de María Santísima, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dale Señor el descanso eterno, dale Señor el descanso eterno, dale Señor el descanso eterno, que descanse en paz, que el alma de este líder, luchador, junto a los héroes y heroínas de nuestra patria, por la misericordia de Dios, descansen en paz, amén. ¡Viva Fabricio! ¡Viva! El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decina sobre ustedes, sus familias, y les acompañen siempre. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Seguidamente escucharemos una interpretación musical, corrido a Fabricio Ojeda, a cargo de la ciudadana Tatiana Gabaldón. Buenos días, un placer, de verdad, y un gran abrazo a todos los camaradas y compatriotas que hoy están acá. Este corrido es un corrido que escribió un camarada en los años 60, Joel Taparo Linares, fue un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, nacido en el Tocuyo. Lamentablemente, en el año 67, lo detienen y lo desaparecieron. Hasta hoy no sabemos de la existencia del Taparo Linares. Él se dedicó, independientemente de que era estudiante universitario de la Central, se fue a la guerrilla, al frente guerrillero Simón Bolívar en el Estado Lara. Pero, lamentablemente, como todo sucedía en aquella época, la represión era tan fuerte que todos sabemos que es así, y fue desaparecido. Pero él dejó un legado muy importante, unas canciones dedicadas a nuestros combatientes desaparecidos y una serie de canciones revolucionarias. Ella está interpretada en un corrido mexicano, porque eso era lo que se escuchaba en la montaña en ese momento. Entonces, él toma del pueblo lo que el pueblo quiere, y por eso es que es un corrido mexicano. Se llama El Corrido a Fabricio Ojeda. Fue un 21 de junio cuando llegó la noticia Que el gobierno había matado al comandante Fabricio, con la muerte le pagaron sus glorias y sacrificios. Pero el gobierno de León anunció con gran cinismo Que el bravo Fabricio Ojeda se había suicidado él mismo El pueblo sabe muy bien que lo mató el adequismo Guerrillas de Venezuela y de América Latina Con la muerte de Fabricio alzando bien sus carabinas Fabricio es una bandera desde Cuba a la Argentina Como pasó con Lobera y Arjimiro Gabaldón El gran pueblo caraqueño desafió la represión Y enterraron a Fabricio con gran manifestación Él siempre nos enseñó con su ejemplo proletario El camino de la represión El camino de las armas pues era el más indicado Se fue con la pobrecía, no quiso ser diputado Guerrillas de Venezuela y de América Latina Con la muerte de Fabricio alzando bien sus carabinas Con la muerte de Fabricio alzando bien sus carabinas Fabricio es una bandera desde Cuba a la Argentina Guerrillas de Venezuela y de América Latina Con la muerte de Venezuela y de América Latina Con la muerte de Fabricio alzando bien sus carabinas Fabricio es una bandera desde Cuba a la Argentina Fabricio es una bandera desde Cuba a la Argentina Palabras del defensor del pueblo Tarek William Saaba Presidente del Consejo Moral Republicano Y presidente de la Comisión Presidencial que rinde homenaje A Fabricio Ojeda Buenos días, pueblo de Venezuela Buenos días, ciudadano vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela Tarek El Aysami, ciudadano diputado, compañero Diosdado Cabello, Rondón y demás diputados presentes en este acto Ciudadanos ministros, ministras, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y miembros de la Comisión Presidencial designada por el Jefe de Estado Nicolás Maduro Para rendir honores a un héroe inmortal, Fabricio Ojeda Marianela Ojeda Humberto Vargas Medina Marielis Pérez Marcano Fernando Soto Rojas Dimas Petit José Vicente Rangel María León Víctor Hugo Morales Julio Escalona Adán Chávez Elisa Amelio Diticio Arias Y nuestro queridísimo general en jefe Jacinto Pérez Arcai Presente con todos nosotros Este es un acto Por la emotiva y sencilla y serena y limpia manera en que se ha ido desarrollando frente a las montañas del Ávila Frente a los restos inmortales de uno de los hombres que van pronto, estoy seguro, a ser reivindicados como una figura que del mito a la leyenda pasa ya a la historia épica de América Latina, como es Fabricio Esta mañana nos convoca ante su féretro de madera Yo lo decía hace poco, casi por un milagro de la historia estamos hoy aquí Porque el nombre de Fabricio Ojeda A partir de su vil asesinato No por una casualidad, un accidente, sino por una política de terrorismo de Estado Institucionalizada Con el doble, para mí, crimen, el doble estigma de haber sido producido por un gobierno o un tipo de gobierno electo por el pueblo No sé, por el voto, por el sufragio, no por las dictaduras militares que se conocieron luego en América Latina Implica y significa para todos nosotros a partir de ahora un gran compromiso Y yo decía que era un milagro de la historia Porque durante todos estos más de 50 años de ese vil asesinato El nombre de Fabricio Ojeda hasta el año 98 Quienes militamos en el PRB Ruptura En el caso nuestro, a partir del año 76 Ruptura fue heredera del PRB Que a la vez fue heredera de la FAL, del FLN FAL Y el nombre de Fabricio allí tiene la cima más alta porque él fue el fundador Él fue el que escribió los estatutos del Partido de la Revolución Venezolana Se funda el 13 de abril del año 1966 Y a Fabricio lo detienen, lo torturan, fíjense la cadena Una detención ilegal que llevó a una desaparición forzada Posterior a unas torturas aberrantes y finalmente un homicidio Totalmente intencional Durante ese tiempo, del año 66 al año 98 Aparte de sus familiares Que hoy honramos y pido para ellos un fuerte aplauso Porque han resistido la ignominia Han resistido la falacia Han resistido que hayan querido invisibilizar cada 23 de enero a Fabricio Ojeda Nombrando a todo el mundo menos a él Que fue el presidente de la Junta Patriótica Que derrocó a Marcos Pérez Jiménez Entonces, calculen ustedes un nombre que quisieron sepultar en las catacumbas Quisieron enterrarlo Quisieron desaparecerlo Pero quienes heredaron esas luchas del PRB Fal Siempre mantuvimos su nombre como algo sagrado Un nombre crístico Producto de esa historia Que debe ser ahora exaltada Un dirigente juvenil que llega a ser maestro de escuela Luego periodista Cubría la fuente de Miraflores Y llegó a entrevistar al dictador, al tirano Pérez Jiménez Lideró la Junta Patriótica Que derroca la dictadura Y luego se convirtió en una figura épica En Venezuela A un punto que cuando se dan las elecciones al 58 Fue el diputado más votado del país Ya el enemigo, la CIA, no me cabe la menor duda El Pentágono Todos los que en sus radares tienen este tipo De insurgencias que salen cada 100 años Tomaron muy en cuenta lo que podía hacer Fabricio Y ahí comenzó una cacería en su contra Ustedes saben que Fabricio siendo Diputado al Congreso de la República Renuncia Y asume la lucha armada En aquel tiempo Una vía última Del movimiento popular Para enfrentar la represión Que era un terrorismo de Estado Nunca debemos olvidarlo No un accidente No un hecho aislado Se mataba Se acribillaba a la gente en las calles Se torturaba Se desaparecía Se lanzaba Prisioneros vivos Desde helicópteros Y entonces Él asumió Con todos los riesgos Lo que implicaba Haciéndole un brillante político Pudiendo haber Habiéndose quedado en el Congreso Haciendo una lucha político-legal Lo que iba a significar Para él y su familia Fundó El Frente Guerrillero José Antonio Páez Fue detenido Llevado a A una prisión En la cárcel de Trujillo Y allí se fugó Luego En los años posteriores Casi tres años después Hasta el día de su muerte Intentó Reagrupar a todo el movimiento Popular venezolano Democrático Revolucionario Su nombre ya era un nombre Altísimo en América Latina Junto a Guillermo Lobatón En Perú Junto a Luis Felipe De la Puente Uceda Junto a Javier Herod Poeta, mártir Asesinado en Perú Junto a Roque Dalton En El Salvador Junto a Turcio Lima En Guatemala Todos los nombres que menciono Son latinoamericanos Al igual que Fabricio Tuvieron su trágica Muerte Asesinados Sin derecho a la defensa Sin derecho a un juicio justo Si supuestamente habían cometido Un delito Lo lógico era Que tuviesen el derecho a la defensa Jamás se le dio Y es por ello Que Fabricio Con solo 37 años de edad Había logrado todo esto Que de manera muy brevísima Estoy tratando de descifrar Escribió documentos Cartas Proclamas Himnos Canciones Libros En medio del fragor De toda esa lucha Procreó 5 hijos Y lo más grande fue que A pesar de que El enemigo histórico De quienes luchan por su liberación Decidieron Poner fin a esa vida De una manera doble Quiero denunciar Porque no solo lo mataron Lo torturaron Vilmente Sino que luego dieron La falsa Noticia De que él se había suicidado Es decir Lo asesinaron físicamente Y pretendieron asesinarlo Moralmente Pero no pudieron No pudieron Porque el pueblo sabía Que un hombre como Fabricio De esa Altísima calidad Jamás Iba a suicidarse Un hombre alegre Un hombre Inteligente Brillante De una gran capacidad Y elocuencia oratoria ¿Cómo iba a suicidarse? ¿Cómo lo presentaron? Sentado Nadie Se suicida sentado Con una persiana El pueblo entendió Que fue un crimen Y vean ustedes Las imágenes Y las fotos Del entierro de Fabricio Enfrentó la represión El pueblo Y vino a enterrarlo Aquí Y yo debo Decir que El nombre de Fabricio Para que Igual que como ocurrió Con el Che Guevara Una orden superior Del más alto nivel A mí no me cabe La menor duda Que la orden De matar a Fabricio Ojeda La dio el presidente Raúl León Fue el autor intelectual Del asesinato De Fabricio Ojeda Por eso Lo han invisibilizado O pretendieron Invisibilizarlo Y no pudieron Pero fíjense Lo que son las cosas Dialécticas De la historia No me cabe La menor duda Que fue un presidente Un jefe de estado El que ordenó matarlo Sabiendo quién era Lo que implicaba Lo que significaba No le importó El llamado presidente bueno Que inauguró Raúl León La época De las desapariciones forzadas En toda América Latina Pero fíjense Y eso tenemos Que verlo así Fue un jefe de estado Otro jefe de estado Otro presidente De otra época De otra generación Que heredó Las luchas de Fabricio Quien decidió Por una orden Y decreto presidencial Que sus restos Entraran a la gloria Del panteón nacional Y ese presidente Fue Y es Nicolás Maduro Moros Y eso la historia Deberá registrarlo así Un presidente Lo mandó a matar Y otro presidente Hizo Y quiso Que su gloria Entrara por la puerta grande Del panteón nacional Donde descansan Los héroes de la patria Por eso la historia Se mueve Diría Heráclito Nadie se baña dos veces En las aguas del mismo río Tal vez Fue Si me permiten Una Especie de venganza buena Una revancha De la historia Y si he dicho esto Con La emotividad Que quienes nos conocen Como el caso de Adán Que nos conoció en Mérida Teniendo exactamente Mi persona 18 años Militando él en el PRB Y mi persona en el PRB Nosotros siempre hemos Mantenido en alto El nombre De Fabricio Pero Si queremos ser justos Con la historia Así como yo he mencionado Al PRB A Douglas Bravo Al Francisco Prada Barazarte Compañeros de Fabricio A Cleve Ramírez Rojas Ali Rodríguez Araque Estuvieron con Fabricio ahí Arriesgando su vida Uno tiene que Recordar Que fue el comandante Chávez Presidente inmortal De este país Quien Por todo lo alto Levantó el nombre De Fabricio Projeda A partir de 1999 No solo mencionándolo En su discurso Dios dado No Porque eso Bueno Lo mencionó En un discurso No Es lo que escuchamos Ahora allí Saber la historia Promover su nombre Inaugurar Nosotros también De alguna manera Modestamente Lo hicimos a Lanzuati En la gobernación Plazas O distribuidores O estatuas Muy modestamente Pero manteniendo Esa llama en alto Son las diferencias Que la historia Reclama Nuestro querido General Jacinto Pérez Arcai Duró casi un mes Preso Por participar En la lucha Contra la dictadura De Pérez Jiménez Junto con Hugo Trejo ¿Qué iba a imaginar Usted Mi querido General Que iba a estar Presente Más de 50 años Después en esta En este día glorioso El 23 de enero Donde Fabricio Ojeda Entrará al Panteón Nacional Por eso yo digo Que la vida a veces Es un milagro Y por eso hay que Vivir la vida Para poder ver Todo esto Yo diría Ya para terminar Que apenas La historia de Fabricio Ahora comienza a andar Tendremos que Reconstruir documentales Hacer una película De esa historia De esa vida Concursos Que inviten A los jóvenes A A rastrear Su fuente Porque La épica De Fabricio Bien pudo haber estado En cualquier estrofa De De este poeta Inmortal Ciego Y luminoso Homero No me cabe La menor duda Quienes cantan En las murallas Destruidas De la antigua Grecia De la antigua Grecia En las épicas Y en los cantos De un Homero Podrán ver En alguno de sus rastros Más luminosos El camino La leyenda La palabra serena La profecía Y redenta El nombre Los ojos Las canciones Las cantatas Y lo que aún Queda por hacer De Fabricio Ojeda Que no solamente Fue nombrado Por Fidel Tantas veces En la Plaza de la Revolución Y el propio Che Sino que Merece Que los pueblos Del mundo Merece Los pueblos Del mundo Que luchan Por su liberación De África De Asia Del Medio Oriente Del mundo árabe Sepan y conozcan Que cuando Se hable De los héroes Universales De un tiempo moderno Así como Cantó hace miles de años Hace cientos de años Homero Tendrá El nombre De Fabricio Que ser levantado Para la alegría Jamás para la tristeza Como Julio Fusik Que siendo periodista Como Fabricio Fue ahorcado Por el fascismo Ese será Nuestro compromiso En este Modesto trabajo Que haremos En la Comisión Presidencial Que agradezco Al jefe de Estado Nicolás Maduro Habernos dado Esa oportunidad De poder Colocar un grano De arena En esta Larga marcha Por hacer Vivo El nombre De todos los Mártires Que con Fabricio Hoy entran Al Panteón Nacional No solo No solo Entra Fabricio Entran los Masacrados De Cantaura Entran los Masacrados De Yumari Entran los Masacrados Del Amparo Entran los Masacrados Del Caracaso Entran los Que fueron Masacrados En los Teatros Operaciones Antiguerrilleros Entran los Que fueron Acribillados En las Calles Campesinos Estudiantes Trabajadores Durante 40 Años De terrorismo De Estado Todos Ellos Entran Con Fabricio Fabricio Los resume En una Sola Leyenda Y todos Entrarán En esa Puerta De Dios Muchas Gracias 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 Banderas De Redención Obreros Saltaneros Bandoleros Campesinos Y barrones Bandoleros Estudiantes Bochicheros Bandoleros Guerrillero Guerrillero Bandoleros Guerrillero Guerrillero Bandoleros Guerrillero 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 Guerrille Guerrillero Bandoleros Bandoleros Los llaman Bandoleros Bandoleros Son Asaltantes Del poder Pioneros De la revolución Bandoleros Los llaman Bandoleros Bandoleros Son Asaltantes Del poder Pioneros De la revolución Obreros Saltaneros Bandoleros Campesinos Y marrones Bandoleros Estudiantes Bochicheros Bandoleros Guerrillero Guerrillero Bandoleros Guerrillero Guerrillero Bandoleros Guerrillero 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 Guerrille Guerrillero La línea justa es luchar hasta vencer La línea justa es luchar hasta vencer La línea justa es luchar hasta vencer Honor y gloria a Fabricio Veda Honor y gloria a Fabricio Veda Honor y gloria a todos los caídos Honor y gloria a todos los caídos Hacer la patria libre o morir por Venezuela Según los compañeros de esa época Y eso es lo que estamos haciendo Hacer la patria libre o morir por Venezuela Hacer la patria libre o morir por Venezuela ¡Viva Fabricio! ¡Que viva! Desplazamiento de los restos mortales del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda ¡Atención! ¡ア Libra! ¡�el hachao, el hachao, el hachao, el hachao, el hachao! ¡Presente! ¡Un! El sol radiante sale a buscar al opresor, una mañana del sol radiante sale a buscar. El sol radiante sale a buscar. El sol radiante sale a buscar. El sol radiante sale a buscar. También desde este punto acompañará el traslado de sus restos en una marcha cívico-militar que culminará al Panteón Nacional. Vemos entonces cómo el vicepresidente de la República, Ataret El Aysami, junto al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, inician entonces parte de este homenaje al líder de la revolución, Fabricio Ojeda, que será llevado al Panteón Nacional, recinto histórico de acá de nuestra ciudad capital, donde reposan los personajes más importantes en la historia de nuestro país. Esta movilización, que además se realiza desde el cementerio acá General del Sur, continuará por Roca Tarpeya, las avenidas Fuerzas Armadas, Universidad Baral, hasta llegar al Panteón Nacional, donde se rendirán honores cívico-militar a este insignia, activista y luchador revolucionario. Fabricio Ojeda, quien nació el 6 de febrero de 1929. Escuchamos entonces parte de este acto cívico-militar. Fabricio Ojeda. Bien, Fabricio Ojeda, quien nació en 1929 en Boconó, Estado Trujillo, era reportero del periódico El Nacional desde la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Además, fue miembro del Partido Unión Republicana Democrática y jefe de la Junta Patriótica, junto con militares comunistas y de otros partidos que lucharon contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hasta lograr su derrocamiento aquel 23 de enero de 1958. Además, vemos entonces acá cómo el pueblo venezolano desde tempranas horas ha asistido a este acto en honor al revolucionario Fabricio Ojeda, familiares a sí mismo como diferentes autoridades acá, quienes han estado desde tempranas horas para rendirle honor al activista político Fabricio Ojeda. Vemos entonces cómo el pueblo venezolano sigue en apoyo, donde, bueno, desde acá, a este punto de partida, continuará por Roca Tarpeya. Escuchemos entonces parte de la historia de este insigne revolucionario, donde además, en diciembre del año 1958, fue también postulado del partido donde ganó la diputación del Congreso Nacional por el Distrito Federal. Después de la fallecida intentona militar para derrocar al presidente Rómulo Betancur, denominadas el Carupanazo y el Porteñazo. Asimismo, desde el año 1962, específicamente renuncia a su investidura parlamentaria en la Cámara de Diputados del Congreso, enviados a una carta de protesta y marcha. Amigos, vemos entonces cómo el pueblo revolucionario acá continúa en esta movilización cívico-militar. Fabricio Ojeda organiza también un Frente Guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, bajo el lema Hacer la Patria Libre o Morir por Venezuela. A finales de ese año y luego también de lo que sería una serie de combates, es detenido en una carretera carigua, donde además, por lo que sería el Consejo de Guerra, cumple una pena de 18 años de presidio por el delito de rebelión. En septiembre de 1963, escapa de la cárcel nacional de Trujillo, donde resulta herido en un tobillo por saltar un muro. Seguidamente, en lo que es el año 1966, sale publicado en tribuna popular el vocero legal del PCB, un comunicado indicando que Fabricio Ojeda y Douglas Bravo son traidores y se encontraban en Caracas. Ese mismo día, Fabricio Ojeda es detenido por el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, junto a su compañera, quien además era otro de sus amigos, Matute Bravo, quien era ex-perigeminista. Es entonces cuando el 21 de junio, voceros del gobierno informan que Fabricio Ojeda fue hallado ahorcado en su celda por el guardia, que en ese momento le llevaba el desayuno. Sin embargo, el pueblo revolucionario y familiares niegan tal versión e indican que fue asesinado. En esta batalla de ideas, estamos además llamados a poner las cosas en su justo lugar. El pueblo revolucionario pide la verdad a toda costa. Es lógico también pensar que las clases dominantes, en este caso la posición venezolana, trate de ocultar los procesos de rebeldía de los pueblos, además que nieguen la historia transformadora. En última instancia, toda revolución o todo revolucionario en una batalla cultural de terreno, o de todos los terrenos, debe asumir tales responsabilidades. Además, el terrorismo que imperó en Venezuela durante todas estas décadas, 60, 70, 80 y 90, donde miles de camaradas fueron además asesinados, torturados y desaparecidos por la Cuarta República de Cocopellana, hoy les rendimos honores y decimos prohibido olvidar aquellos mártires revolucionarios que lucharon por la democracia venezolana. Atendiendo a las manuales, por supuesto, de lo que serían aquellas llamadas de nuestras escuelas revolucionarias, es entonces cuando los venezolanos decimos que está prohibido olvidar a todos aquellos asesinatos de la Cuarta República. De esta legión de venezolanos que fueron asesinados por la llamada democracia representativa, de aquel entonces se encuentran los periodistas, los maestros, los militantes, los revolucionarios, en esta ocasión como lo fue Fabricio Ojeda, cuyos restos, el día de hoy, inmortales, serán llevados al Panteón Nacional por decisión del pueblo venezolano, por decisión del presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Hoy Fabricio Ojeda lo recordamos con gran fuerza, con gran valentía, un hombre que luchó en esos momentos también, hombre rebelde de lo que sería todo el partido estudiantil de aquel momento, le dio gran fuerza. Fue maestro de escuela de la antigua Cleole Petroleum y se residenció en un tiempo en nuestra, en la ciudad de Maturín. Podríamos decir también que sus ideas por una Venezuela libre se evidenció desde muy joven cuando se enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, donde fue detenido. Además, se graduó de periodista en la Universidad Central de Venezuela, la UCB, donde hoy también vemos cómo se encuentran también estudiantes luchando por las reivindicaciones estudiantiles. También, bueno, vemos cómo estuvo elaborando como comunicador en varios medios, entre ellos el Nacional, también cubriendo nada más y nada menos la fuente de Miraflores en plena efervicencia antidictatorial. De manera casi clandestina también se incorpora a la Junta Patriótica para luchar contra Pérez Jiménez, donde ocupa, ocupaba en ese entonces la presidencia de esa confluencia de factores. Desde la caída de la dictadura del 23 de enero de 1958, es electo diputado y desde esa tribuna comienza a fustigar la traición del tétrico factor del punto fijo, lo que sería también acción democrática, COPEI, fe de cámara y las cúpulas también de la iglesia. De esta manera, rompe con su partido URD en el año de 1900. Bien, amigos, esta sería parte de la historia de Fabricio Ojeda acá, cuando ya ha culminado este acto en honor a Fabricio Ojeda. Nosotros vamos a enlazar el siguiente contacto con Jesús Manzanares, quien se encuentra desde otro punto de este acto cívico-militar, desde esta movilización de Fabricio Ojeda. Adelante. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Ya comienza entonces esta movilización heroica que traslada los restos de Fabricio Ojeda desde el Cementerio General del Sur, este lugar colmado de historia, pues aquí reposan restos inmortales, no solamente de Fabricio Ojeda, sino también de muchos combatientes por la liberación nacional y la justicia social de este pueblo, de diferentes generaciones de revolucionarios en nuestro país. Aquí en la entrada del Cementerio General... Vemos cómo se le rinde homenaje ya la salida de lo que es el Cementerio General del Sur, luego de los homenajes exactamente una reunión ecuménica entre la Iglesia Católica y el cristianismo a lo que son los restos mortales que ya comenzó a accionar directamente desde esta parroquia Santa Rosaría hasta llegar al Panteón Nacional. Lo que vemos en pantalla es el pueblo agrupado en la Avenida Victoria, justamente al terminar el Boulevard César Rengifo para comunicar con Rocar Tarpeya y de igual manera lo que es el recorrido por las Fuerzas Armadas. Vamos a seguir escuchando el reporte de nuestro compañero Jesús Manzanares que está directamente en el lugar. ...76, lo fue a despedir allá en la Universidad Central de Venezuela donde hizo una parada técnica como parte de su cortejo fúnebre antes de extraerlo aquí hasta el Cementerio General del Sur, es el mismo pueblo que ahora viene a acompañarlo y lo traslada entonces al Panteón, al lugar donde reposan los restos inmortales de los héroes de nuestro país. Fabricio Ojeda va a estar entonces acompañado, bueno, nada más y nada menos que de los restos, del padre de la patria, Simón Bolívar, hombres y mujeres que sin duda lucharon por la libertad, la justicia social y por engrandecer el nombre de nuestro país. Se inscribe precisamente Fabricio Ojeda como uno de los hombres que salió de las fronteras venezolanas, no precisamente para llevar opresión o colonizar otros pueblos, sino precisamente para catalizar la libertad, la justicia, para llevar las banderas de la Unión Latinoamericana y Caribeña. Ya el pueblo entonces comienza a entusiasmarse, pues, se hace cada vez más que pasen los restos de Fabricio Ojeda, como ya saben, acompañado de todo el pueblo venezolano que, sin duda alguna, ha mostrado admiración en los últimos años, precisamente que ha sido la lucha de Fabricio Ojeda. Vamos a conversar con Naúl Fernández, el presidente del Consejo Municipal de Caracas, para que nos indique, precisamente, Naúl, bueno, la importancia que tiene esta fecha. La lucha, el presidente del Consejo Municipal de Caracas, con mucha fuerza, en medio de aquel torbellino de conspiraciones y, digamos, nosotros, de traiciones que se habían hecho al pueblo, después del pacto de Punto Fijo-La Voz, y entonces, el rebelde de aquel gran hombre, Fabricio Ojeda, que, precisamente, bueno, fue apagada por la Cuarta República y por aquellos sujetos que entregaron este país a los intereses norteamericanos. En duda alguna, hoy, el presidente Nicolás Maduro, después de nuestro comandante Hugo Chávez, siendo coherente con lo que es nuestra historia libertaria, con lo que es nuestra lucha al lado del pueblo, justamente con nuestro hermano Eduardo Cabello, que lo tenemos hoy acá también, en esta gran movilización, gigantesca movilización del pueblo que se ha presentado aquí en el cementerio general del sur, en cantidades, bueno, una cosa impresionante lo que ha sido la movilización hoy del pueblo para respaldar la acción de llevar a nuestro comandante guerrillero, Fabricio Ojeda, precisamente al Panteón Nacional. Hay que recordar que Fabricio Ojeda, después de haber asumido una carta, con un discurso ante el Congreso de la época, el Congreso de este momento, una postura digna, y de decir, bueno, me voy a la montaña a defender lo que es el legado de un pueblo, lo que es el legado de libertad de un pueblo, que asumió precisamente aquella alianza que hoy nosotros conocemos como la alianza cívico-militar. El hombre que dejó la lucha política y del discurso para asumir la lucha armada, precisamente sacrificándose para poder garantizar lo que era el no traicionar al pueblo. Hombre es digno, y de eso está lleno esta patria. Yo creo que hoy lo que camina por las calles de Caracas es la lealtad y la dignidad de un pueblo que pese a las conspiraciones, que pese a lo que han sido los planes macabros de la derecha venezolana, se mantiene firme y leal al comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro, al pueblo venezolano. Y ahí vemos nosotros a Fabricio Ojeda. Las características de lealtad al pueblo, las características que invisten a Fabricio Ojeda son precisamente esas características de hombre del pueblo digno que no se corrompe, de hombre del pueblo digno que no va a pelear intereses y que no le importa sino garantizar el poder del pueblo, garantizar la visibilidad del pueblo en el gobierno. Yo creo que también hay que emular en Fabricio Ojeda a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien también ha asumido, pese a críticas internacionales, pese a elementos de la derecha venezolana, de ataques constantes, sistemáticos ante la figura del presidente Nicolás Maduro, se ha mantenido leal de todas todas al pueblo venezolano, tomando decisiones al lado del pueblo, así como esta decisión de Fabricio Ojeda de estar al lado del pueblo y ir al combate. Bueno, y recordar también el asesinato de Fabricio Ojeda, después que asesinan a la gente, entonces vienen y dicen ellos que no, que apareció muerto en una de las cárceles, que apareció muerto. Así como hicieron con Eliezer Otaiza, que hoy precisamente está pasando en este preciso momento, por frente de lo que fuera la tumba de Eliezer Otaiza y de Robert Serra y de Jorge Rodríguez Padre, bueno, pasará este insigne hombre de la patria, al cual hoy el pueblo venezolano le demuestra respeto y por supuesto, con todos los honores, en esta caminata, en esta marcha que vamos a hacer, lo llevaremos al panteón, porque yo creo que Fabricio Ojeda lo merece, y lo merece la historia del pueblo, el pueblo al panteón. Palabras entonces de Nahum Fernández, el presidente del Consejo Municipal de Caracas, mucho que ahondó precisamente sobre este hombre que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia política de nuestro país, predicó con el ejemplo todo el accionar político de su época y además le tocó liderar la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Un acto verdaderamente emotivo, el que vemos el día de hoy aquí en el cementerio general del sur, cuando...